Su Alteza, buen día, ¿cómo se encuentra? Hoy es el día de su coronación, ¿qué pasa? Ya sabe que yo soy su fiel sirviente, puede decirme cualquier cosa Siente dolor, sí, es esa pestilencia de la peste Ha estado en todas partes y causa estos olores Afortunadamente no ha llegado al castillo, así que se encuentra bien Mire, la reina consorte me informó de que hoy en la noche es su coronación Ya usted va a ser monarca de todas estas tierras Pero debemos prepararle, sobre todo con su cabello Pero vamos a tratar primero ese dolor Es el mismo dolor de siempre Sí, con esta pestilencia también No le ayuda mucho Pero no se preocupe Este sirviente sabe qué hacer para ayudarle Además de que los sabios me enseñaron bastante Ya no soy tan ignorante como cuando recién llegué aquí Mire Me dieron estas hierbas Dicen que es muy bueno para los dolores A veces se nos meten demonios Y eso, con este olor lo sacamos Usted no se preocupe Y también le voy a hacer una pequeña brevaje Un poquito dulce como a usted le gusta Con esas especias que nos mandaron de oriente Como dijo que se llamaba Azúcar Sí Esto es lo que me dijeron los sabios Que es muy bueno para usted Creo que también un poco de esto Le caerá muy bien Las especias que nos mandaron los sabios Le ayudaron mucho ese dolor Como durmió su Alteza Tuvo de nuevo sus sueños Mire Los sabios me dijeron Que con esos cristales que le enviaron de regalo Del reino que está Donde me dijo Al final del mundo Con esos cristales podemos limpiar todos esos sueños A ver, suerte, por favor Tome ¿Cómo está? ¿Aún un poco amargo? Bueno, yo no sé mucho de especias Eso Es cosa de los sabios Ya sabe que Soy un ignorante Bueno, no tanto como lo que usted me ha enseñado Pero necesita tomarse esto Por favor Muy bien Ahora El resto tiene que ser completo Quiere que le dé un poco de su brebaje especial Ese de uvas fermentado Es muy delicioso, ¿verdad? Sé que es su favorito ¿Sabe? La reina consorte me dijo que Debemos de darle unos peinados especiales Y me dijo que en el libro Ese que no me permiten tocar Se encuentran las ilustraciones ¿Me permitiría? Gracias, Su Alteza Por favor, tome Delicioso, ¿verdad? Sí, estos brebajes Sí Las uvas que trajeron de El fin del mundo Son maravillosos No, no, no ¿Cómo cree que voy a tomar su copa jamás? No, no Ahora Antes de empezar Voy a ponerle un poco de aceite En su cabello Con esto será un poco más sencillo Poder cepillarle Y así No va a sentir tanta molestia Sé que no le gusta mucho Cuando hacemos esto Pero Es necesario Su cabello es como el sol Pero A veces Se enrosca Como las hierbas Así que debemos Peinarlo muy bien Pero con estos aceites Lo irá Muy bien No sentirá ningún dolor Se lo aseguro No, no se preocupe por mí Ya sabe que la reina consorte Nunca Nunca me ha querido Pero Desde que usted me tomó Bajo su bala He aprendido mucho Así que creo que Tal vez cuando ya esté en el trono Usted podría Llevarme a su lado Para ser su sirviente principal Gracias Gracias Ahora Este frasco de aromas De los sabios Van a ayudar mucho Para ese dolor Que tiene Esos demonios Que tiene metido Con esto Se van a ir Sabe Los colores Que nos enviaron De De aquellas tierras Le gustaría Que se los pusiera También China China Las tierras de China Vaya Usan colores En su rostro Como me dice Que se llaman Maquillaje Vaya No Yo no sé De esas cosas Yo lo único Que sé Es Arreglar el cabello Y hacerla Que huela Muy muy bien Ahora Vamos a ver A usted le gustaría Su cabello Arriba O abajo Es verdad Tenemos que hacer Lo que quiere La reina Consorte Me permite Me permite tocar Su libro Es un libro Muy antiguo No Yo lo hice Leer Pero Con las fotos Creo que Que podré Entenderme Me dijo Que en las páginas Se encuentran Dibujos Que nos va a decir Cómo hacer su pina No Pero Estos garabatos Yo Yo la verdad No lo sé Me podría decir Su alteza Es este Es el que le gustaría Tiene muy bonitos Dibujos Entonces Vamos a hacer Ese Nunca había podido Tocar un libro Así No Lo que los sabios Tienen Son Más pequeños Este es para Su majestad Por supuesto Entonces Su cabello Brilla como el sol Con estos aceites Creo que En media vela Podemos empezar Ya peinarle Ya cuando termine De absorberse Quiere que hagamos Sus cristales Estos fueron Son regalos De oriente Si Cuando usted nació Se los enviaron Así que Son Bastante Especiales Cuando usted Me tomó Recuerda Yo tenía Más o menos Su edad Pero estaba sucia Yo vivía Pues Bajo el río Allá En el monte Usted me enseñó Todo lo que sé ¿Cuál cristal Le gustaría El más brillante? Este Muy bien Vamos Los sabios Los sabios Me dijeron Que Los cristales Pueden absorber Cualquier Tipo de energía Negativa Que hay En nuestro cuerpo Me dijo Que en especial Los que son así De esta forma Como el agua cristalina De los arroyos De la nieve ¿Se acuerda? Cuando nos íbamos A ver de niñas Con esto podemos Limpiar Por completo Si deben de ser Esas princesas Del otro reino Que Le mandan Esas malas energías Le tienen envidia Por su cabello De fuego Este cabello Como el sol No Mi cabello Es Dicen como La tierra Como el fuego Sucio Pero yo Usted Es igualitito Al sol Lo más hermoso Que he visto Se siente Un poquito mejor Quiere un poco Más de su agüita De Fermentada Debe ser Muy deliciosa Porque mire Ya hasta Le está poniendo Un poco De color En esas mejillas Le gustaría Que le trajera Algo De desayuno Muy bien Entonces ahorita Que terminemos Con su cabello Y agreguemos Ese Como me dijo Que se llamaba Maquillaje Le trae su comida Porque La reina Consorte Va a venir A inspeccionar Mi trabajo Y si no le gusta Me va a regresar De nuevo Pues al monte Entonces vamos A hacer Sus colores Quiere como El color Del fuego En sus labios Vamos a ponerlo En sus labios En sus mejillas También Donde me dice Más que lo pone En los ojos Aquí Quiere el color Del fuego Ahí El color De la oscuridad Como la ceniza Algo como esto Muy bien Cierra sus ojos Maltesa No sabía Que esto Podría crear Ese tipo De color Pero usted Le da Cualquier color Bien Su belleza Es inmensurable Es la alteza Más hermosa De todo Todas Estas tierras Es por eso Que le tienen Envidia Y le mandan Esos coches No se preocupe Yo nunca Voy a dejar Que usted Lo llegue A ver De hecho Nadie Debió Haberle Dicho Voy a poner Un poco Más Lo siento Creo que Ya es hora Sé que no le gusta Que le sepinchen Pero Su cabello Hermoso Como el sol Va A hacer bien Ahora que le pusimos Los aceites Si no se preocupe Escuchó Ya dejaron salir A los abuesos Parece que ya van A ir de casa Eso quiere decir Que la reina No tarda en venir Perfecto Cuando los abuesos Se van Es porque ya van A empezar Con el festín Tengo que apurarme No, no, no Usted no se preocupe La que regañen Es a mi Pero los abuesos Se encuentran Un poco agitados Será que alguien Nuevo ha llegado No, no se preocupe Todo está bien Tenemos que colocar Un poco más de aceites Aunque me han gustado Los abuesos No Yo tenía Un pequeño gatito ¿Recuerda? Sí Los abuesos Los abuesos Me lo terminaron Son como lobos salvajes Yo lloré Y lloré Mucho Pero ¿Qué puede decir Una sirviente? No Los abuesos Son Más derechos Que yo De verdad Bueno Si usted se hace Ya del trono Y me invita Aquí al castillo Con usted Podría tener En mis aposentos Un pequeño Menino Con uno Estaría bien Ya vi Unos por ahí En el gatero Son un poquito Salvajes Pero Yo sé Como hacer Que ellos Me quieran Sí Solamente Consigo Un pequeño Ratoncito Y le hago Así Y ellos Vienen Corriendo Hacia a mí No sé Les encanta Muy bien Su carita Angelical Ya se encuentra Listo Ahora Solamente Tenemos que hacer Su peinado Antes de que Venga la reina La consorte Ella sí Me da miedo Me ha dado azotes Cuando tengo que ir Al renero No, no, no No le diga nada No Ahorita todavía Ustedes Se encuentran en peligro Hasta que esté En el trono Pero no diga nada No diga nada Mi niña De verdad Yo estoy bien Me merecía Me merecía esos azotes No hice el trabajo Tan rápido Como ella quería Lo que pasa es que Pues ya sabe Aquí donde se dola Mi pierna Siempre me ha dolido Y con el frío Me causa dolor Truena Como si fuera madera Truena Los sabios Dicen que es Rodilla No, no se preocupe Niña Perdón Su alteza Ya no tengo que decirle Niña Su alteza Vamos ahora A hacer su cabello Que es mi parte favorita Y ya con los aceites No le va a doler Nada Ok Solo mira hacia el frente Ok Alteza Mire con estos aceites Su cabello Ya se encuentra Suave Y suave Ya no le duele Que le cepille Vamos a hacerlo Como esas Fotos Dibujos Que dicen los sabios En los libros Si Porque me dice De la reina consorte Que debe de ser El peinado especial Para la coronación Es la única forma En que la corona Se quede en su cabeza Y no se No se caiga Así que Vamos a hacer El tocado Más hermoso Con su cabello Del sol Y ahora más Con estos aceites Se siente Muy muy bonito Su cabello Muy bien Muy bien Alteza Por favor Ahora solo Mira hacia el frente Mientras empillo El cabello Y el pein Está bien Más que Más que Gracias. 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 Kim Kardashian. Es como estar viendo una de estas princesas de las cuadras. Solamente nos falta su hermoso vestido. Pero no me dejan tocarlo. Eso lo эта a la sirvienta de de la Reina Consorte. Perdóneme que no pueda vestirla. Sabe que yo la he vestido desde que era una pequeña niña pero a esta vez dicen que solamente Las sirvientes reales pueden hacerlo Yo no soy una sirviente real Así que no puedo tocar esos ropajes No se preocupe antes Yo lo entiendo Pero mire Se va a ver así de preciosa Siempre vino esa pintura Y me imagino a usted en el trono Se mirará como una diosa también Ahora sí Tengo que regresar a la cocina Yo sabe Aún no soy sirviente real Eso solamente lo puede escoger usted Cuando ya esté en el trono Así que por ahorita Solamente puedo hacer lo que me diga la reina con suerte ¿Necesita alguna otra cosa? Ahora quiere que le traiga de la cocina sus quesos Esos quesitos que tanto les gustan Sí También más agua de uvita Sé que le gusta mucho Beba, beba por favor Ahora Solo me falta adornarle con sus joyas Es lo único que me dejan tocar Me hará su sirviente real Se lo agradezco mucho Ahorita solamente puedo servir Lo que me dice la reina con suerte Pero cuando ya esté usted en el trono Haré todo lo que usted me diga Miren Estos les quedan maravillosos Son perfectos para usted Son perfectos para usted Entonces Ahora voy a ir a la cocina A traerle sus quesitos Y yo los prepare Sí De la leche de mi cabrita Sí Esa cabrita que siempre está en el monte Comiéndose esa catito verde 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 Lleno de rocío De la luna Quedan deliciosos Y son perfectos para usted Le van a dar Mucha salud Sí ¿Alguna otra cosa más? ¿Esto le gustaría? Me encantaría verla y estarla observando en su coronación Me esconderé detrás de las cortinas y no puedo estar en la corte pero tal vez pueda verla por ahí A lo lejos Le voy a estar echando muchos, muchos, muchos ánimos No se ponga triste y siempre ponga esa carita feliz Recuerde Y en cuanto esa corona esté en su cabecita Usted será quien reine todo esto Ya no tendrá que sufrir más No estará encerrada en este cuarto Y podrá dejar de ir a esa reina con suerte Desde que su señor padre falleció El mejor rey que hemos tenido Ella ha sido una tirana Pero no la dejaban a usted Estar en el trono hasta que tuviera edad Pero ya, ya Nada de tristezas A la coronación Usted diviértase Baile mucho Coma mucho Y sea feliz Sobre todo Ya no va a tener que hacerle caso a esa reina con suerte que tanto le daño Entonces Me voy a ir a la cocina porque si no Me van a regañar Otra cosita aparte de sus quesitos Sus jamancillas por supuesto Voy a rellenar su vasita y su jarra Con su agüita de uva que tanto le gusta La veo más tarde Tal vez me dejen verla con su traje ya Pero quien sabe Entonces No se preocupen Ahorita vienen las sirvientes reales a vestirla Con su permiso Sueltese